hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal bueno por fin podemos disputar otro rally en este quad rally car 9 para playstation 4 y es el rally de argentina me encanta este rally me encanta vamos a darle aquí salimos para acá y ponemos empezar evento elige dificultad bueno esto tiene ganas de mostrarlo tengo un 75 por ciento de dificultad que está justo 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 en el medio vamos a ver qué tal se da si vemos que es poca la subimos y si vemos que es mucha la bajamos bueno bajarla no lo voy a bajar no no quiero bajarla así que la mantendríamos aquí pero si quiero ver a ver si es poca o a ver qué pasa lo mismo como ya he jugado mucho pues voy mejorando bueno lo he dicho es el rally de argentina en el año 2020 es córdoba pone ahí estamos con un skoda fabia me encanta este coche yo tengo un skoda fabia que pone ahí abajo que tenemos un presupuesto de menos bueno le vamos a ir dando vale probabilidad de amenaza de lluvia un 1% la verdad es que el meteorólogo que tengo contratado pues no no me está solucionando mucho porque fijaos me pone desconocido desconocido pues nada vamos a la primera etapa del día de hoy que son 7 140 kilómetros vale son dos días solamente y nada lo único de este rally hay que saber dosificar bastante bien lo que son los neumáticos los neumáticos sufren un montón es este rally es 100% graba vamos a dejar un poquito de los gráficos impresionantes impresionantes es que no tengo no tengo otra palabra venga chicos empezamos la etapa cuidado con no darle antes de 30 izquierda 2 para derecha 5 le da salte 10 segundos a 2 a izquierda 2 se cierre sin corte a horquilla derecha sin corte voy a quitar esta vista a izquierda 3 larga a derecha 2 sin corte y horquilla izquierda para derecha 3 sigue al medio a izquierda 4 se cierra a derecha 3 estrecha nada de corte para a izquierda 2支持 para a izquierda 2 se ensancha izquierda 3 larga sigue e izquierda 4 a derecha 2 para derecha 3 se tierra sigue Izquierda 3 se cierra A derecha 4, gran corte Bien Cuidado, izquierda 1 larga sin corte Rodeando Roca 30 Derecha 3, a izquierda 3, corta 30 Derecha 2, se abre sin corte A derecha 2, corta e izquierda 4, se cierra A derecha 3, corta, sin corte Y derecha 3, a izquierda 5 A derecha 4, se estrecha sin corte A izquierda 2 A derecha 2, sin corte, se abre Y peligro, freno Sigue izquierda, a izquierda 4 A fuente muy estrecho A izquierda 4, se cierra sin corte A derecha 5, sin corte A izquierda 4, se cierra sin corte No sé ni dónde he salido No sé ni dónde he salido Y derecha 3, corta para izquierda 3, media 100 Izquierda 5, sigue a derecha 4, se abre sin corte A izquierda 5, corta, se abre larga Se estrecha a cañón Y derecha 3, se cierra 100 Derecha 6, larga Se cierra 4, se estrecha a izquierda 2 Y derecha 4, freno a horquilla izquierda Rodeando roca 30 Peligro recto a derecha A fuente muy estrecho Y derecha 2 Y derecha 4, a izquierda 3 E izquierda 4, se estrecha A giros lentos para derecha 2 Peligro a fuente muy estrecho E izquierda 4 Y derecha 3, a izquierda 3, se cierra A derecha 1, muy estrecha Sigue al medio sin corte Y horquilla izquierda a derecha 2 Para izquierda 2 A derecha a fondo Joder, chaval Izquierda 5, freno sobre puente A derecha 3, se abre Y derecha 4, corte izquierda 4 Larga, se cierra A derecha 3, sin corte 30 Izquierda 3, corte pequeño A izquierda 4 Y derecha 5, se cierra 4 Rodeando roca 30 E izquierda 4, corta A izquierda 5, larga Sigue Para cuidado Derecha 3, sin corte Resbala A izquierda 5, a cuidado Izquierda 4, se cierra Sigue A derecha 5, se cierra 150 Izquierda 5, roca dentro 80 Derecha 5, larga Sigue 80 Izquierda Izquierda 450 Baches Izquierda 5, freno fuerte 20 Derecha 2, rodeando roca A izquierda A izquierda 4, bache Se abre Muy larga Izquierda 6, corta roca Dentro 150 Izquierda 4, corta Roca dentro Para meta Un minuto Madre mía Un minuto 11 Con una penalización además Regulín regular Etapa larga Otra vez 6 kilómetros Madre mía 100% grava Si es que A ver la grava Esta Alcanza el mejor puesto posible En la clasificación Que pasa que solamente corren 6 Los argentinos Les encanta el fútbol Y disfrutaron de una etapa Organizada en el estadio River Plate En Buenos Aires En el 2007 50 Derecha 5, corta Se cierra Sigue Para derecha 6 Para izquierda 5 A derecha 6 A izquierda 5 Y derecha 3 Corte Y recto a derecha Se ensancha Corte pequeño 150 Izquierda 3 Larga Se cierra Y derecha 4 Se cierra Izquierda 2 Larga Se cierra A derecha 4 Sin corte Y derecha 4 Corta Sin corte A izquierda 3 Y derecha 3 Sigue A izquierda A fondo Corta 30 Cuidado Freno Horquilla Derecha 150 Horquilla Izquierda Roca Adentro Sin corte A derecha 3 Corta Para izquierda 3 Sigue Y derecha 3 Corta A izquierda 4 Se cierra 3 Se estrecha Larga 30 Cuidado Recto A derecha Por agua Y recto A izquierda E izquierda A fondo A derecha 2 Corta Sin corte E izquierda 3 Sigue Y derecha 4 Sin corte E izquierda 2 A derecha 3 Sin corte E izquierda 4 A giros Se estrecha E izquierda 3 Roca Dentro A derecha 4 E izquierda 3 Sin corte Cuidado Giros Se estrecha Muro Fuera Para horquilla Derecha Se estrecha A horquilla Izquierda Corte 20 Recto A izquierda Sin corte A puente E izquierda 2 Para horquilla Derecha Sin corte E izquierda 3 A horquilla Izquierda Y horquilla Derecha 20 Izquierda 4 Corta Sobre Cima A derecha 5 Larga Se cierra Trascruce E izquierda 6 Se cierra 3 Corta Y derecha 4 30 Izquierda 4 Baches Y derecha 3 Corte Pequeño De izquierda 5 Corta Se abre A izquierda 4 Corta 100 Horquilla Abierta Derecha 80 Peligro Sigue izquierda Freno Por puerta A derecha 3 30 Izquierda 4 Se cierra 2 Corta A derecha 3 Se cierra Freno A horquilla Izquierda Corte 30 Horquilla Derecha Sin corte A izquierda 2 Corta Se abre De izquierda 3 Se cierra A derecha 3 Sigue Por agua A derecha A fondo Y cuidado Izquierda 3 Sigue Y se cierra Sin corte A derecha 5 Se cierra Para izquierda A fondo A derecha 4 Sigue E izquierda 4 Se cierra Roca Fuera 30 Cuidado Horquilla Derecha Sube 80 Izquierda Izquierda 4 Sigue Y cuidado Derecha 6 A cañón Se estrecha Freno Derecha 3 A izquierda 6 Larga De izquierda 150 Izquierda 4 Se estrecha Sigue A derecha Fondo Se cierra 4 Larga Sigue Y meta Y meta Bueno en esta etapa hemos quedado los cuartos Y en la clasificación general seguimos dando igual los cintos Vale Vamos a reparar el coche Aunque ahora se repara de forma automática Tengo que tener el coche bastante bastante perjudicado Bueno chicos la dejamos por aquí y nos vamos directamente al segundo día No sé por qué me siguen poniendo ahí que tengo menos 32.867 dólares No lo sé Bueno chicos lo dejamos por aquí ha sido un placer y nos vemos en la próxima No lo perdáis que solamente quedan dos etapas solamente queda el día dos Nos vemos un saludo hasta luego